Con las audazuras ¡Suscríbete al canal! Es a partir de la rueda Así baila Bailamos Bailamos Fíjalo Bailamos 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 ¡Viva! El señor Jim mío Tiene la vela, tiene la vela al público con una mano arriba Levantame una mano arriba y damos una vuelta Todo el público se mueve ¡ La vuelta! Fue la vela al chapé ¡Moviendo la chapé! ¡Quiero vêlos, ahhh! ¡Viva la vela al chapé! ¡Moviendo la puté a luma y appeal! I like it, I like it, I like it, I like it, swing, swing, swing. A la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante, y apretamos. Succa, de nuevo, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante, muy fuerte. Succa, más rápido, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante. Succa, a la izquierda, a la derecha, en los ojos, arriba, en el pecho, adelante, así va la panorama. Let's go, vamos. Dale, baila freguen, rózalo, baila. Vamos a panorama, Life Up Music Tour. Come on. Dale, dale, go. Ahora sí, todo el mundo, las manos arriba, la marchita, la vega, todo el mundo. Pero tenés que cantar, con la O, con la O, con la O, con la O. Seguimos con la O, con la O, con la O, con la O, con la O. Anoche salí con los amigos, tuve un decontrol. Come on. Oh, 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 le dictó la lucha, el doctorado. Y si quiere el promenio vacilado. Come on. Debería que porcierta la casa, la mente va al sol. Ahora quiero ver al público, con una sola mano arriba, y cantando, así va. Impresionante, me falta gente, con la mano arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Debería que porcierta la casa, la gente va a prenderle, o si tiene una sola mano arriba y no hace la casa de la gente va a prenderle. Y si quiere, lo insta o no tiene un cazo, la gente va a prenderle. Ay, todos, casi. Está partiendo la vega, sube la mano, Debería que porcierta la gente va a prenderle. ¡Y si quiere, está, dentro! Dai, me falta.